Guarecita de mi tierra, que en un pueblo de la sierra viviendo tan triste estás, olvida ya mis quereres, al cabo pa' que los quieres si no he de volver jamás. En esta ciudad divina ya me encontré una catrina muy garbosa y principal, y aunque en amor no soy ducho, de veras la quiero mucho y ella no me quiere mal. Usa rojo en las mejillas, las naguas a las rodillas, ha de ser por la calor, usa las trenzas cortadas y las ojeras moradas y las uñas de color. Me da besos diamontones, ardorosos, mordelones, que a luego me hacen llorar, y al verme llorar también llora, sus mejillas decolora, pero se vuelve a pintar. Esto es raro pa' vosotras, ¿verdad? Pues aquí no hay de otras, Dios las hizo y así son, aman y odian en un brete, donde hay tanto colorete, no puede haber corazón. No, no llores, guarecita, te quise sacar un susto, te quise dar un disgusto, por eso es que te hablé así. Pero cómo te imaginas, qué diablos ni qué catrinas, que no ves que te mentí. Tú, la santa, la divina, la que a diario te encaminas a la iglesia del lugar y llorando de tristeza, ante el Cristo reza y reza sin cansarte de rezar. Tú, tú, la santa, la preciosa, la que lleva una rosa en lugar de corazón, cómo piensas que me aleje, cómo piensas que te deje, si eres mi única ilusión. Riega flores en tu casa, que la ausencia pronto pasa y mañana volveré. Riega flores, muchas flores, dulce amor de mis amores, que mañana te veré. Te veré, te veré, mi guarecita, que en esta ciudad maldita donde se aprende a pecar, siento unas ganas inmensas de arroparme con tus trenzas y de ponerme a llorar. Gracias. Gracias.